¿Para qué hablar de amores si todos los he perdido? Es que ya no creo en nadie, ya no soy tan convencido Si me odian, si me quieren, a mí se me da lo mismo Con nadie me comprometo y sé que así vivo tranquilo Con nadie me comprometo y sé que así vivo tranquilo Escucho este consejo que les doy a mis amigos El que se enamora pierde y es mejor ser prevenido Mejor coman a la carta lo que llegue, bienvenidos A quien le gustó a la vida sin estar comprometido A quien le gustó a la vida sin estar comprometido Por eso es que vivo bueno, no me apliquen los problemas Tengo un corazón de acero, también soy pa' las que sean No me importa lo que digan, si critican no me apenan Porque yo soy como soy y si sufro en mi problema Porque yo soy como soy y si sufro en mi problema Escucho este consejo que les doy a mis amigos El que se enamora pierde y es mejor ser prevenido Mejor coman a la carta lo que llegue, bienvenidos A quien le gustó a la vida sin estar comprometido A quien le gustó a la vida sin estar comprometido Por eso es que vivo bueno, no me apliquen los problemas Tengo un corazón de acero, también soy pa' las que sean No me importa lo que digan, si critican no me apenan Porque yo soy como soy y si sufro en mi problema Porque yo soy como soy y si sufro en mi problema